Lo veo motivado, lo veo tranquilo. Creo que los pitos de sábado son olvidados. La explicación es que no pasó un balón a un otro jugador para marcar. No es para otra cosa, porque Cristiano en esta temporada, como en otra temporada, está haciendo lo máximo. Para el club, sobre todo, para el equipo, sobre todo, para todos. Entonces, creo que mañana será un ambiente muy bueno en el Bernabéu que va a ayudar a nosotros. Ha llegado el momento... ...de empezar de nuevo. ...de olvidar el pasado. Ha llegado. La Champions. Más temprano, más tarde, más va a llegar a la décima. La décima. En busca de la décima. La décima. Y de esa décima con la que sollamos todos. Estoy convencido que va a ser este año. Hay que dejar atrás la derrota ante el Sevilla. Pedir disculpas a la prisión del Madrid. Hay que olvidar el partido ante el Barça. Necesitamos reaccionar. Dejar las discusiones. Pues está claro que el margen de errores es mínimo. Por un momento, hay que apartar los debates. Olvidar las decisiones. Enterrar los fallos. Silenciar los pitos, sea quien sea el jugador. Pitar a Cristiano. No es tan comprensible. Hay que dejarlo todo. Para empezar de nuevo. La décima. La décima. La décima. Un sueño ganar la décima. Para pelear por la décima.